Aquí está el número 5 Tony Camargo, una canción insignia no puede faltar en el diciembre es cuando la gente se alborota Aquí está el número 4 Número 3 Habla de ese ser querido que está en el cielo, también con un lugar en la mesa Se llama El Hijo Ausente Número 2 Guillermo Buitrago, yo le conozco que, no sé, si tiene 25 canciones, son muchas, pero todas se las baila la gente La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Aquí llega la número 1 Esta canción obligada, luego de las 12 de la noche, la canción habla de los buenos deseos, de un año nuevo, de un año de mucha prosperidad Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pincelos Entre pincelos Entre pincelos Entre pincelos